¿Te gustaría ser el protagonista de una verdadera película como Casablanca, El Padrino o Terminator? Pues ahora lo puedes hacer con You Star 2. You Star 2, el juego para tus fiestas. Elige entre tus películas favoritas de Hollywood. Selecciona la escena. Elige la actora que te guste de interpretar. Escáneate con Microsoft Kinect para Xbox 360 y estarás listo para empezar. Sigue la escena o improvisa tus diálogos. Juegalo solo o con tus amigos. Soy amigo de Sarah Connor. Me han dicho que está aquí. ¿Puedo verla? No, no puede verla. Está declarando. ¿Dónde está? Puede tardar bastante. Si quiere esperar, siéntese. I'll be back. Juega en modo reto. Gana puntos de fama y comparte tu interpretación online. You Star 2 viene con 80 temas y con 500 más para desferrar. Tú eres la estrella con You Star 2 in the movies. Disponible para Kinect para Xbox 360. Estamos a casi 200 kilómetros de Chicago. Tenemos el depósito lleno. Medio paquete de cigarrillos. Es de noche. Y llevamos gafas de sol. Esto es una blasfemia. Es una locura. ¿Locura? Esto es Xbox. ¡No! ¿Pasas tiempo con tu familia? ¡Natürlich! Bien. Eso es importante. Un hombre no es un hombre de verdad, a no ser que pase tiempo con su familia. Ven aquí, anda. Tienes mal aspecto. Quiero que comas, quiero que duermas, quiero que descanses. Ese tío de Hollywood en un mes te dará todo lo que quieres. Es tan tarde en una semana. ¿Vamos a hacer una oferta que no va poder rechazar?